¿Cómo te llamas y cuál es el nombre de tu grupo? Iba a Moriarte y el nombre de nuestro grupo es Nazcar. Nazcar. ¿Por qué los Nazcar han venido a la Hackathon y estas 30 horas de champa? Porque quieren, con su proyecto, que igual se aprende en el país, llegar a este día todo el país, ya que es un proyecto que busca, enfocado a los profesores, ¿no? Que tienen una lista dinámica de preguntas con una base de datos. En este momento es una base de datos fija, pero busca que sea una base de datos que les traiga totalmente a internet. Y con esta, el docente puede enseñar sus preguntas para aplicarlas a su lista de alumnos que cada uno amanece y con esta, pues, los evaluan en tiempo real. O sea, para cuando... ¿En sí cuál es la aplicación? Yo, como usuario normal, ¿qué haría en esa aplicación? Es una aplicación que permite al docente evaluar a sus alumnos con preguntas de internet a nivel mundial, según las que les elija que aparezcan, ¿no? Y como los alumnos... Generado totalmente, generado dinámicamente. ¿Por qué crees que es importante el trabajo de ustedes, de la gente que hace desarrollo, y que... para mejorar algunas actividades en la sociedad? Porque con nuestro trabajo como desarrollador en general, como programador, ¿no? Este... se busca utilizar las herramientas de información para facilitar el... la... el aprendizaje, en este caso, en este caso, digamos, el tema de educación, para facilitarse a los... a las personas, ¿no? Y en este caso, que es tecnología web, ¿no? Que usando la herramienta de internet se puede llegar a cualquier parte del mundo en sí. Para ejecutarse también en cualquier tipo de ordenador, ya sea un PC, un móvil, un tipo de ordenador que hoy en día... todo el mundo tiene... todo el mundo está conectado a internet. ¿Qué te... qué es lo más bacán que te... que te ha sucedido, que te ha pasado en esta hackathon, en estas... en estas horas en que estamos cambiando? ¿Qué es lo más bacán? En fin, he encontrado este... muchos compañeros de Chiclario, y... y... o sea, el... relacionarte con... con otra gente que trabaja como tú, el desarrollador, eh... que dedica a las herramientas que trabajan en internet, poder trabajar en equipo, en lo que son cada equipo, ¿no? Poder debatir ideas, tal vez hacer consultas a otros equipos. Es un trabajo colectivo en... en grupo, en sí. Todo esto.